Con un rostro de preocupación, así se mostraba este sujeto tras que la policía lo capturara con 27 porciones de marihuana al interior del vehículo que venía manejando. La aprehensión se dio en el desvío que conduce al municipio de Nueva Granada, en Usulután. De este joven Farid Eduardo Abdalá Ramírez, 25 años, por el delito de tráfico ilícito. Personal policial interviene en el vehículo, lo revisan y encuentran el hallazgo adentro del vehículo. Según la policía, la droga venía escondida en costales y extraoficialmente se conoció que el vehículo que venía manejando el imputado era propiedad de la hija de una exalcaldesa de Usulután, mientras que el detenido se limitó a dar declaraciones de esas acusaciones y de la procedencia de la droga que le encontraron las autoridades policiales. La PNC de Usulután dice que las primeras indagaciones apuntan a que la marihuana que transportaba este sujeto en un vehículo la utilizaría para comercializarla. Además dijo la PNC desconocer si el aprendido es miembro de alguna estructura delictiva. Estamos en esa vía de investigación, hemos consultado y estamos todavía tratando de verificar datos acerca de sus antecedentes y acerca de miembros de pandilla o no. Las autoridades policiales sostienen que el imputado será procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas. Con imágenes de Marcos Rivera, informo para Noticias TRB, Eduardo Márquez.